¿La magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Enviado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé, pero señor no debería estar aquí. Tenía razón, Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora... Íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere. No voy a ir. No voy a entrar. Conozco la salida. ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Gracias! 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 que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. Profesor Weasley, falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. ¡Ah, sí! Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? ¿Ganas de aprender? Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. ¡Mmm! ¡Ay, inteligencia! Sí. Tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Tal vez encajes bien en Ravenclaw. Ravenclaw. Y tu lealtad a un amigo Ha hecho que llegues tarde aquí esta noche ¡Que sea Hufflepuff! 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 ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común Es por aquí No es normal que los alumnos empiecen en quinto año Tendrá que esforzarse Pero no creo que eso sea un impedimento Así es, profesora Bien, ya hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff ¿Esta es la entrada? Así es Le explicaré lo que hay que hacer, pero no sé si hacerlo yo, pues un solo toque errático Basta para que te rocíen con vinagre No lo recomiendo Hay que tocar el barril 2 Desde abajo, en el centro de la segunda fila, con el ritmo de... Helga Hufflepuff Bien hecho Ahora entre y trate de dormir Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche en Hogwarts Dulces sueños Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebelio! Así me gusta. Así bien. ¡Hola! Es muy majestuosa, ¿no crees? ¿Es tu lechuza? No sé de quién es. Será de uno de esos Hufflepuffs de por aquí. Aún así, las lechuzas eligen con quién quieren estar. Espera. Tú eres quien irrumpió en el comedor. ¡Qué entrada tan dramática! No me imagino queriendo llamar tanto la atención. Sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuántos aves. Siento un pelín de angustia. Hay mucho con lo que ponerse al día. Sin duda. Cuatro años de trabajo escolar es mucho. Si yo estuviera tan retrasada, me sentiría fatal. Por supuesto. Si te esfuerzas como Hufflepuff, seguro que pronto demostrarás tu valía. Yo también soy muy trabajadora, como te imaginarás. Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw. Soy la mar de ingeniosa. O al menos es lo que me dice la gente. Soy Lenora, por cierto. Lenora Everlich. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Ha sido un placer, Lenora. Por supuesto. ¡Chao! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ay, tío! No pareces tú. Hay algo que no va bien. ¡Oh, hola! La nueva incorporación de Hufflepuff, ¿no? Soy Adele. Un placer. Yo también me alegro de conocerte. ¿Va todo bien? Oh, sí. Estaba un poco distraída con una carta de mi tío. Una pregunta, porque se oyen todo tipo de rumores. ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? Este es cierto. Vaya forma de empezar en una nueva escuela. Es espantoso. Bueno, me alegro de que salieras con vida. Bueno, me imagino que tendrás mucho que hacer. Espero que tu primer día sea genial. Seguro que tu tío se encuentra bien. Ah, sí. Viaja por trabajo. Siempre está ocupado. Seguro que lo escribió deprisa y corriendo. Nada importante. Gracias, Adele. Nos vemos. Por supuesto. Buena suerte. Ven con Arthur. No tengas miedo. No tienes por qué tener miedo, gatito. Ven con Arthur. No tienes por qué tener miedo, gatito. No llego. Vamos, se ha ido por ahí. Espero que lo atrapen. Este castillo es muy grande. Si los alumnos ya se pierden, imagínate un gato. Seguro que te las arreglarás. Aunque al principio puede resultar abrumador. Yo aún me pierdo a veces. Por cierto, te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra que estés en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias. Ha sido un placer. ¿Ese gato es tuyo? No, era de alguien de primero, creo. Por desgracia, no tengo mascotas. A mi madre no le gustan demasiado. Y menos las mágicas. Lamento oír eso. Creo que los animales mágicos son bastante increíbles. Es lo mejor de venir a Hogwarts. Hay escarbatos, glambambles, bowtrakles... Y antes pensaba que solo eran dibujos de los libros. Bueno, papá trajo un pavskin a casa. Mamá se puso furiosa. En fin, voy a ver si los de primero han conseguido atrapar al gato. No quiero que lleguen tarde el primer día. Ha sido un placer, Arthur. Y buena suerte con el gato. Gracias. Y no te pierdas por el castillo. ¿El nuevo miembro de Hufflepuff ya se ha levantado? La profesora Weasley te está esperando. ¡Rebelio! ¡Rebelio! La profesora Weasley te está esperando. ¡Rebelio! 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 ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. ¿Pero en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás, si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Por aquí! La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. Siga el ritmo. Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía. ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Gracias! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, justo a tiempo! Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¡Suscríbete! Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. ¡Rebelio! Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hosmid lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. ¿Qué es el profesor Figg? Hablando de eso, profesor Figg, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien, basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Intenté evitar sus preguntas. Me siento un poco mal por no decirle toda la verdad. Dicho esto, seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Gracias por ver el video. El mapa está encantado. Para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante. Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. ¡Rebelio! Tiene que haber algo, no me cabe... Hola, Lenora. ¿Qué miras? Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayudara a resolver el misterio. ¡Rebelio! ¡Lumos! Ese sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¡Rebelio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántas lechuzas crees que hay? Alguien acabará resolviendo pronto el acertijo del cuadro. ¡Rebelio! 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 Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. ¡La polilla! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No lo he visto! 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 ¡Vamos! Siempre me hace ilumina. ¡Rebelio! ¡No! ¡Rebelio! 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 La guía de campo es un recurso muy útil. ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¿Dealio! ¡Rebelio! 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 ¿Qué tramas ahora? Y había una cosa más. Una pizca de bazo de murciélago en polvo, creo. ¡Rebelio! ¿Qué? ¿No me mires así? Menos mal que la lechicería está apartada del resto de la escuela. Vaya aroma que hay ahí dentro. ¡Rebelio! 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 ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! 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 ¡Cuidado! ¡No olvido eso! Sigo inleal. ¡Rebelio! La injusticia de dejarme aquí colgado. ¡Deberías tener más cuidado! Lumos. ¡Rebelio! 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 La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¿Qué tramas ahora? ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! 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 ¡Es un placer verte, joven! ¡Rebelio! 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 Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero... Tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y... Túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Pónganse en posición. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Así que, ¿por qué no empieza nuestra nueva alumna? Es sencillo, lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. Piense que es como los Gobstones, por ejemplo. Pero, en vez de expulsar las canicas, las invocan hacia usted. El truco es que la esfera se acerque lo máximo posible, pero sin pasarse o se caerá. ¿Está claro? ¿Por qué seguir explicando? Un control excelente. No se preocupe. Muy bien. ¡Concéntrese! ¡Eso es! Muy bien. Puntos para Hufflepuff. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Allá vamos! Así se hace. Así. Un control excelente. Vamos. ¡No pierda la compostura! ¡Me amo! ¡Azle! ¡Bien hecho! Vamos a poner lo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla. Concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. ¡Masa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Espléndido! Así se hace. ¡Genial! Veamos Vamos ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Enhorabuena! Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. ¡Eh! Lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Tardé semanas en dominar a Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. ¡Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia! Gracias por preguntar. Echo de menos, Ouagadou. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. ¡Rebelio! El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco chalado. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era... Accio esto, accio aquello. Las cubiertas volaban por todas las partes. ¡Un peligro! ¡Rebelio! ¡Te diría un momento! ¡Un peligro! ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¡Qué encantamiento tiene lo esperado! Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté del partido. La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. ¡Rebelio! ¡Buenas! Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lobo! ¿Qué pasa con vos? ¿Algo sobre la revuelta de los duendes de 1752? Albert Wood era ministro de magia. No, ¿qué va? ¡Qué divertido! ¡Esto tiene gracia! ¡Me quedo a animar a quien insiste en que lo que dice son palacias! ¡Era Albert Wood! No, Keva. Era Basil Flack. ¡Uh! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Wood o el ministro Flack? ¡Para, Pips! ¡Nos vas a meter en líos! ¡Os meteréis en un lío! ¡Pero Pips no piensa parar! ¡Ella dice que fue Wood y él dice que fue Flack! ¡Pips! ¡Vale ya! ¡Nos van a castigar por ti! ¡Ah, os equivocáis totalmente! ¡Fue Pastus Gorr! ¡Al final! ¡Ni Wood ni Flack! ¡Pero os habéis metido en un buen lío con el contra... ¡Flack! ¡Rebelio! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¿Cuántas cartas? ¡Lumos! 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 ¡Lemioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! ¿El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo? ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. ¿Cómo el señor Pruitt? Bien. ¡Ahora bien hecho! ¡Levioso! Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. Levioso. Este no es tu primero. Digamos que aprenda rápido. Dejame que todos mis alumnos fueran tan capaces. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Shalow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. ¡Rebelio! Bastante acción hemos tenido por hoy. No querría un duelo con la profesora Hecat. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistoso. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda, fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Shalow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. No autorizado y exclusivo. Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Siempre pensé que Levi Oso era para los de primer año. Ya no. Busca a Lucan Brattleby. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.